Hola, Juan Luis Guerra, las 4.40. Mira, Cristian, dos informaciones importantes, pero una es muy, me ata mucho, porque es un problema de salud que tiene una familia muy amiga nuestra. Abril Suero es una niña de 20 años, muy amiguita de mi hija Jennifer. Estudiaron en el colegio, en el bachillerato. Ella padece de leucemia, está ya en un proceso de quimioterapia. Su familia no tiene recursos para costear los altísimos costos de esta enfermedad. Abril Suero ya acaba de salir de un mes de internamiento, deben la clínica, deben mucho dinero prestado por el tema de que han tenido que financiar cuanta cosa le quede por enfrente para poder costear y tratar de mantener con vida esta niñita inteligentísima, agradable. Yo no acostumbro a hacer este tipo de anuncios, pero me toca. La cuenta de ello está en el Banco Popular para cualquier amigo nuestro, amigo de la emisora, político, empresario, que quiera aportar para ayudar a que Abril Suero pueda recuperar su salud y pueda terminar con su procedimiento de quimioterapia y ayudar a ella y a su familia. La cuenta es la 792-11-2724 del Banco Popular. 792-11-2724 del Banco Popular. Usted puede comunicarse también con la señora Dianni Amaro en el 829-869-0128. 829-869-0128. Y podemos todos colaborar, no importa lo que usted tenga. Si usted es una persona particular, usted tiene un peso para donárselo a Abril Suero para recuperar su salud. Es una niñita de 20 años. Veámonos, miremonos en el espejo de ellos que hoy su familia está atravesando por esta situación tan desesperante. Usted tiene un peso, póngalo ahí en la cuentecita si le sobra. Y si no le sobra, haga un sacrificio. En la cuenta 792-11-2724 del Banco Popular y colaboremos para salvar la vida de Abril Suero, que tiene apenas 20 añitos, está ya en la universidad, la ha tenido que parar y necesita seguir viviendo. Hagamos esa obra. Todos mis amigos, yo los invito a que por favor se sumen de 100 en 100, de 200 en 200, dejen de beber alguno el fin de semana, de ir al restaurante y vamos a ayudar a Abril Suero. Y los que no me lo traen a mí, me lo pueden dar a la oficina privada donde sea que yo se lo llevo o vamos juntos para que lo llevemos, pero hay que ayudar a Abril a que se levante de esa cama y que pueda seguir su vida. Lo otro es, señores, muy breve, en medio de este vendaval que se cierne sobre actos de corrupción y de asignaciones indecorosas en el Consejo Estatal del Azúcar. Es propicio que yo hable de una persona que conozco hace muchos, muchos, muchos años que es un dirigente político de esos PLDistas que ya no abundan, que ya no quedan, que la honestidad está por encima de todo bien material que pueda existir en esta tierra. Y me refiero a Rafael González, el chino. El chino, todo el que pertenece a la circuncrición número dos y todo el que milita en el PLD desde hace más de 30 años, 35 años, sabe quién es el chino. El chino es el director de la inmobiliaria del CEA, que fue nombrado allí en segunda ocasión por el presidente Danilo Medina. Y mira si el chino es una persona tan respetable y digna de ocupar cualquier posición, que Danilo a esa posición le puso nombre y apellido. Director de inmobiliaria con rango de su director, con un decreto que solamente Danilo Medina puede moverlo porque la posición estaba bajo el dominio y la potestad del administrador del CEA. Pero Danilo necesitaba una gente de su confianza cuando comenzó a ver el proceso de deterioro que llevaba el CEA y necesitaba parar algunas cosas. Si usted quiere conocer, vaya a la inmobiliaria y usted va a ver que los procesos que el chino ha hecho han sido transparentes y a mí me consta porque me ha tocado ir a diligenciar soluciones a problemas con gente allegado y el chino le ha dicho tú viniste con Pedro que es como un hijo para mí que lo veo como Rafaelín. Pero si esa tarea de tierra cuesta 100 pesos tú tienes que pagar los 100 pesos porque después tú te quedas con tu tierra, haces una gran finca, yo me quedo sin tierra y con un gran problema que me quita y que me desprestigia a mí y a mi familia. El chino es un tipo honorable. Son de esa poca gente que el dinero no es su razón de ser en la vida sino que tienen cosas más importantes. Y yo digo esto no porque el chino necesite una defensa mía. Se me ocurrió decirlo porque yo sé que dentro de todo este maremoto que está gravitando sobre esa institución algunos desaprensivos, gente que ha tenido también la mala suerte de haber pagado una tierra y que también se la han vendido a otro que no necesariamente ha tenido que ser en esta administración de la inmobiliaria del CEA que dirige Rafael González, el chino puede salir a un medio, ir a un sitio a detractar. Óiganme, yo no acostumbro a esto, ustedes lo saben, que cuando le tengo que dar un fuetazo se lo doy hasta San Juan Kenaca. El chino, el chino, Rafael González, es una persona honorable. Bien, acuso o recibo de esta comunicación del colectivo Marcha Verde. El movimiento Marcha Verde entregará mañana miércoles 22 de febrero el primer corte de firmas del Libro Verde al presidente Danilo Medina a través de un acta notarial formalizando así el emplazamiento hecho al presidente para que conforme lo antes posible una comisión de fiscales independientes con acompañamiento técnico de las Naciones Unidas que investigue los casos de sobornos y sobrevaluaciones de la empresa Odebrecht en el país. La entrega se hace en el marco del Día Verde a un mes de la Gran Marcha por el fin de la impunidad en el que se realizará una jornada de movilización nacional con actividades en más de 20 puntos del país. Las organizadoras y organizadores han invitado a todos los ciudadanos a sumarte a estas actividades y vestir de verde para expresar su apoyo a este reclaman de que se ponga fin al régimen de impunidad que impera en el Estado Dominicano. El documento será entregado en el Palacio Nacional a las 5 de la tarde por una comisión de representantes del colectivo en el que participan decenas de organizaciones así como ciudadanas y ciudadanos independientes. No, movilización nacional, no es marcha. Invitan también a todas las personas del distrito y del Gran Santo Domingo que quieran acompañar esta entrega a encontrarse en la intersección de la Doctor Delgado con Avenida México. Evidentemente se trata de una movilización. Es una movilización, pero no una marcha. No es una movilización. O sea, mover personas en diferentes actividades. Están invitando a los ciudadanos a sumarse a ese acto de entrega del corte de las firmas del Libro Verde. Como papá se lanzó en la vega el sábado, Luis que aproveche ese escenario que va a mucha gente y lánzala de él. Mira, Luis no tiene ningún problema en identificarse con ese movimiento. No, no, no. No es una actitud bochornosa. Él no está ahí de que... Lo que él no quiere, sin embargo, lo que Luis no quiere y lo ha dicho es que él no quiere asumir un protagonismo para robarle, por ejemplo, vamos a decirle, el show a las organizaciones sociales que son los principales actores de ese movimiento. La materia prima. Sí, es verdad. ¿Él lo apoya por detrás? No, no, no. Lo apoya. Lo apoya. Abiertamente lo apoya. Pero no quiere competir en protagonismo con las organizaciones sociales. En Ecuador no va a cambiar la tendencia y habrá segunda vuelta. Habrá segunda vuelta. Si hay segunda vuelta hay cambio de gobierno. No lo creo. No, no. Parece muy distante. No lo creo. Es que se están poniendo de acuerdo las dos principales fuertes. Y van a poner de acuerdo a toda la gente. Eso no es fácil. Eso es imposible. Bueno, llegaron o trajeron 84 dominicanos desde Estados Unidos. Suman 185 los deportados o repatriados en 2017 desde Estados Unidos. Y todavía no han contratado los 15 mil que Trump va a contratar para buscar indocumentados hasta debajo del tren. Además, en Estados Unidos empezará el muro con México en tres puntos claves con dinero propio. Estos lugares hacen frontera con las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez en Chihuahua, Nogales en Sonora y Mexicali en Baja California. Estos son los tres puntos. Y antes de la llamada, esto que le mandaron a Consuelo ya me lo dejó y yo lo... Como yo puño mucho con esto, con lo de miembro y miembra, el miembro no la miembra. El sustantivo miembro cuando se... Esto es de la Fundeu de Guzmán Gariza. Cuando se refiere a la persona que forma parte de un colectivo es igual para el femenino que para el masculino. Sin embargo, en años recientes, bueno, cita que se está mencionando mucho. Yo cuando invito personas, yo de maldad como la Constitución en muchos textos los han dañado con las, los y las y le meten las en todos los sitios. La Constitución está jodida en muchísimos sitios con esos slas. Yo de maldad le digo la miembra. Doña Alejandra Germán, miembra del Comité Político. Y él me dice ay no, ay no, esto es nada feo. Y lo hago de maldad. Los miembros... Ya Maduro instituyó lo de millones. Lo de millones. Millones y millones. Indica el diccionario pan hispánico de dudas que este vocablo normalmente se usa como episteno masculino con independencia del sexo del referente, del mismo modo en que se utilizan los epistenos femeninos persona, víctima, criatura, que no varían cuando se refieren a personas masculinas. Usted no dice el persona, el víctimo, el criaturo por la criatura. Por lo tanto, en los casos que cita anteriormente, hace una cita de textos de periódicos, los miembros de esta organización reclamamos mayor atención, saludamos a los miembros presentes en esta asamblea, mis Estados Unidos miembro del ejército. El Senado escoge a la licenciada Margarita Melenciano, corporán, como nuevo miembro de la Cámara de Cuentas. Oíste, soy la luna, vamos a la calle, Santana. Comunícate 809-334-51001-809.